Dicen que no es bueno creer que el tiempo Es poco y que lo tenemos que aprovechar Dicen que los sueños jamás se cumplen Pero que nunca puedan prohibirte soñar Y dicen que te mata poquito a poco Y dicen que es un hombre desilusión Dicen que te cala hasta los huesos Pero que nunca se te acerque al corazón Dicen que pensar no está de moda Dicen que es mejor dejarse llevar Dicen que no debes cambiar las normas Para que otros puedan tu vida controlar Dicen cómo y cuándo comienza el baile Deciden quién puede salir a bailar Dicen que en este mundo yo solo mando al dinero Y que nada ni nadie lo podrá cambiar Y dicen que te mata poquito a poco Dicen que es un hombre desilusión Dicen que nunca se te acerque al corazón Pero que nunca se te acerque al corazón Yo digo que no renuncies a tus sueños Pues todo lo bueno se hace de rogar Que nada se escribió de los cobardes Y que nunca es tarde para volar Y dicen que te mata poquito a poco Dicen que es un hombre desilusión Dicen que te cala hasta los huesos Pero que nunca se te acerque al corazón Y dicen que te mata poquito a poco Dicen que es un hombre desilusión Dicen que te cala hasta los huesos Pero que nunca se te acerque al corazón Pero que nunca se te acerque al corazón Pero que nunca se te acerque al corazón ¡Gracias! 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 Gracias.